Perfecto Regresamos al Wow Voy a terminar estas Cuests que me piden hacer Para poder irme de aquí 676 Espero Subir dos niveles Irme a Kata Rápidamente, rápidamente Por favor Entonces dice Google Attacker Slain Ok Que pedo Es que algo tengo que hacer Como que tengo que subirme algo Ajá ¿Qué? Ajá Cámara Aquí estoy, carnales Ah, se me olvida que no tengo El poder ¿Qué? Ok Parece ser que no es así Es como es, güey ¿Puedo ayudarte? Hola Mamá, mis ¿Cómo yo? ¿Bienes suerte, Bray? ¿Qué es lo que yo soy? Ah, esta aquí No mames, pero no veo nada ¿Qué pedo? Aquí ya mataron a un güey, por pendejo No, pues guau No, pues guau No me largo Es una pérdida de tiempo Oh, sí, aquí Oh, casi lo logro Oh, que más Oh, sí Oh, no Oh, no Mierda Mierda No pude Andita sea ¿Para dónde güey? Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no ah... hoy viene... las paro... las paro... bien bien... ahí está la guarda esa yo le pego tienes que ir a la base eso aún no es el objetivo yo creo que es el objetivo ese es el objetivo yo creo que es el objetivo yo creo que es el objetivo 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 o si o si No, yo no quiero Voy a la 2 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 Voy a la 2